Hola otra vez, el doctor Jorge Ponce aquí en mi programa En Sintonía con el doctor Jorge Ponce. Estamos grabando nuestro sexto capítulo con un gran invitado, un gran amigo, con el cual tengo cerca de ocho años aproximadamente de estar trabajando en conjunto, brindando atención a nuestros pacientes. Él es el doctor Francisco García García, es médico especialista en medicina del deporte, es el responsable del área de rehabilitación del equipo de fútbol de Monterrey, o sea, los rayados. Es profesor o tutor clínico de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Tiene un amplio conocimiento en el área de todo lo que se refiere a lesiones deportivas. Y pues aquí lo presentamos, el doctor Francisco García. Gracias por estar con nosotros, acompañarme, abrir un espacio en tu agenda. Y pues aquí estamos, Francisco. ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy contento y honrado de que me hayas invitado. Lo habíamos pospuesto ahí por motivos de trabajo precisamente, pero sí lo tenía como pendiente acompañarte aquí en un foro como este, que la verdad este tipo de cosas las necesitamos muchísimo para educar a la gente, explicarles qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que no es cierto, que a veces se leen muchas cosas por ahí. Entonces, este tipo de entrevistas que ya he visto los episodios que has grabado anteriormente, muy interesantes y el objetivo es que se lleven conceptos, ideas de lo que hacemos y que les pueda servir para que hagan las cosas bien y no se les complique algo sencillo. Claro, claro. Es la idea. Llegar al público, dar información veraz, que no se dejen llevar por todo lo que se publica en las redes sociales. Pues invitamos gente profesional, como tú, como los demás que hemos invitado, como una persona también. Y pues bueno, Francisco, gracias por estar aquí. Y antes de empezar con la serie de preguntas, siempre empezamos preguntando a nuestros invitados que nos hablen un poquito de ellos. ¿Qué te inclinó a dedicarte a esto, a estudiar lo que actualmente trabajas? ¿A qué edad te nació esa inquietud? Bueno, de estudiar medicina desde muy chiquitito ya lo tenía en la cabeza, no pensaba en ninguna otra cosa. Y como en mi familia no hay ningún médico, yo quiero ser el primer doctor de la familia. Y bueno, ahí lo fui llevando desde que empecé a avanzar en los niveles, de buscar estudiar medicina y gracias a Dios por la posibilidad que tuvieron mis papás de poderme pagar una carrera en una escuela cara como es el TEC. Y ellos siempre tuvieron esa mente. De hecho, hoy cumplo un año mi papá de fallecido. Y sí vi tu publicación. Gracias a ellos que pude entrar a una escuela de mucha calidad. Y ya durante la carrera, la verdad que hacer la especialidad, eso que ahorita nunca me pasó por la cabeza. Siempre yo tenía, me gustaba por ejemplo pediatría, me gustaban, lo que a veces nos pasa en medicina, que nos gustan cosas medio variadas al principio, bueno, algunos, algunos ya traen muy claro, por ejemplo, el que quiere ser algo quirúrgico se va sobre eso. Bueno, yo decía, bueno, no sé, ginecología me gusta, pediatría, gastro también me gustaba. Entonces, en el proceso de hacerle, de cuando ya se va acercando al final de la carrera, todos mis compañeros que me conocían, mis virtudes y mis defectos como estudiante, me decían, oye, no sé por qué andas buscando otra cosa tú. A ti te ubico perfectamente como los chavos, esos doctores que entran a atender a un jugador en la cancha, porque súper aficionado a los deportes, fanático de rayados. Toda la vida, siempre fuiste rayado. Desde chiquitito, rayadísimo, pero así de llorar en las derrotas. O sea, más rayado que las calles, las paredes del centro, compadre. Más rayado, sí, todas las, no tuve tantas, pero las noviecillas que tenía, era, vamos a algún lado, yo no, voy a ver el juego de rayados o voy al estadio y después vamos a donde quiera. Siempre eran broncas, incluso con mi actual esposa, me decía, cuando le decía que no iba a ir a algún lugar por ver algo de rayados, me decía, bueno, ¿y quién les ves a esos chavos, verdad? Ahí todavía no trabajabas, no formabas parte del equipo de rayados. No, 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 desde la carrera. Entonces, me decía, ¿qué les ves a estos? Y ni que te fueran a mantener. Entonces, pasaron los años y le digo, ¿te acuerdas cuando me decías que ni me fueran a mantener los rayados? Le digo, bueno, volteé aquí a la casa, todo lo que hay es por rayados, ¿verdad? Coincidió que acabé ahí. Entonces, cuando todos me decían que, oye, no, es que tú, algo como trauma, pero a mí la verdad nunca me nació el gusanito de lo quirúrgico. Dice, bueno, ¿qué otra cosa puede haber? Y ahí medio investigando en el servicio social, veo que había medicina del deporte y en Monterrey, que aparte yo ya había visto que a lo mejor me tenía que ir de Monterrey para hacer algo. Sí, eso es difícil, a todo nos pasa. Y dije, bueno, si me tengo que ir, me voy. Pero digo, ah, mira, y aparte en Monterrey, medicina del deporte, hospital universitario, y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a investigar, voy a ir a pedir informes, oye, toda la papelería, pues ocupas el examen nacional y tal y tal. Pues, me encantó ya cuando dije esto y dije, ¿a qué se dedica alguien? Y pues era esto que estoy haciendo ahorita, espectacular, eso es lo que me gusta. Y acabé, aprobé, apliqué, pasé el examen nacional y hice mi especialidad ahí en medicina del deporte. Y justo antes de graduarme, la gente de Rayados había estado haciendo pruebas ahí con los jugadores, con el doctor Oscar Salas, y hacía yo casi todas las pruebas que hacían, porque aparte tenía por primera vez a los jugadores aquí enfrente. Pero, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿a través del doctor, era tu maestro? O sea, ¿cómo llegaron de Rayados? Sí. En medicina del deporte nos mandaban a hacer pruebas a los de primera división. O sea, como servicio social. Cuando estaba Miguel Herrera, que ahora va a estar en Tigres, su preparador físico, el profe Rangel, es muy amigo del doctor Salas. Ok. Entonces, cuando vienen a Monterrey, le dicen, oye, quiero que nos evalúes a los jugadores de pretemporada, pruebas de esfuerzo, antropometrías. ¿Eso en qué año, compadre? En el 2005. O sea, eran épocas del Guille. Era la época del Guille, que llegaron a dos finales, Rayados. Erviti. Perdieron las dos finales, jugaban espectacular. Erviti, el Cabrito y todo eso. Erviti, el Cabrito Arellano, Lucho, Roche, entonces. Yo no sé de fútbol, compadre, pero yo iba al estadio a… Pero, bueno, pues, era un equipo que llamaba la atención. A pasar la vida. Entonces, nos llevaban a los jugadores y aparte del trabajo de residentes que teníamos, nos dicen, oye, va a venir Rayados, hay que estar horas extras, hay que venir sábados, domingos y hacerles pruebas a todos. Y yo era el único rayado de los residentes. Había otra compañera que era de Tigres y otros dos o tres que eran foráneos. Entonces, ellos como que no les llamaba. Y yo les decía, oye, déjame hacer todo yo. Claro. Yo hago la prueba de esfuerzo, yo hago la antropometría, hoy es el Cabrito Arellano, yo, si quieres, lo llevo a su casa también. Sí, 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 en modo fan. Y los demás como que, ¿qué lo haga? Ah, ¿tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres venir en las noches? ¿Tú quieres venir el domingo? Como que, ¿qué lo haga este guay? Claro. Entonces, dos temporadas seguidas los llevaron. Para la tercera nos dicen en Rayados, oye, o les dicen ellos, vamos a abrir un centro de entrenamiento que se llama El Barrial. Y queremos tener ahí todo para hacer las pruebas nosotros. ¿Ahí ya te habías graduado? No, estaba todo en los últimos meses. Entonces, me contactan y me dicen, oye, pues es que queremos hacer esto que tienen aquí, hacerlo en Rayados, ya tener nuestro propio centro de evaluación. Y pues queremos a alguien que esté ahí, que sepa hacerlas y que sepa armar todo y que cuando sean las pruebas, pues nos vaya y nos, no que lo haga yo solo, porque había más gente. Claro. Que nos guíe un poco y vemos que aquí tú eres el que hace esto. Sí, o sea, como ser la cabeza, el que lleva ahí. Sí, no la cabeza porque me dicen, tenemos un puesto en fuerzas básicas. Ok. Pero cuando hay evaluaciones de primera división, vas a ir a ayudarnos. Ok. Y aquí, pues o sea, vemos que tú sabes hacer todo. ¿Te interesa trabajar en fuerzas básicas? Claro. Sí, pues es la entrada. Fue tres meses antes de terminar la especialidad. Entonces, cuando yo me graduó, ya tenía trabajo en Rayados, en fuerzas básicas. De hecho, la foto de mi graduación no estoy, porque un día antes de la foto me dicen en Rayados, oye, ya me dijiste que a partir de las especialidades al libro, a partir de qué, marzo? Marzo. Bueno, el primero de marzo sales. Bueno, era primero de marzo, dos de marzo, algo así. Me dicen, oye, ya el contrato dice que ya necesitamos un viaje a Ciudad de México a jugar con reservas contra Pumas. ¿Y tú eres el doctor de reservas? Vámonos. Yo le digo a mi jefe ahí en el hospital, le digo, ya me tengo que ir. No, pues que la foto es mañana y la graduación. Y yo digo, no puedo, tengo que irme a trabajar. Y medio se molestaron conmigo porque no estoy yo en mi foto de graduación de ahí. Pero yo iba feliz en el autobús 10 horas rumbo al DF. Y fue la primera vez que entro a la cancha de Pumas a jugar con reservas. Y yo dije, este estadio lo había visto en televisión 20 mil veces. Estadio mundialista. Y aquí estoy pisando la cancha con ropa de Rayados, así como que era como que medio sueño, ¿no? Esa fue la primera vez que pisé una cancha. Y a partir de ahí, empecé en Fuerzas Básicas. Yo dije, si en 10 años no llego a Primera División, a lo mejor ya tengo que buscarle por otro lado para crecer. Claro. Al año y medio de estar en Básicas, despiden a Miguel Herrera. Se lleva a toda la gente. Y mi jefe, el doctor Emilio Frech, me dice, oye, estoy pensando en ti para que te hagas cargo de la rehabilitación de Primera División. ¿Te interesa? Y yo, claro. Ni pregunté cuánto me iban a pagar ni nada. O sea, lo que me hubieran dicho, yo dije, sí, tómeme en cuenta. Entonces, me suben ahí y la primera vez que entro al TEC como doctor de Primera División, fue un partido contra San Luis. ¿Quién era el técnico después de ahí? Habían corrido a Miguel Herrera, estaba Tito Becerra de Interino. Ok. Y entro del vestidor cuando iba rumbo a la banca, con el estadio lleno. Y dije, oye, aquí si me equivoco, en la cancha me están viendo en televisión. Y yo iba bien nervioso y ya me dice el doctor Luna, que ya tiene mucho más tiempo que yo no sé, olvídate de la televisión, olvídate de la gente, tú concéntrate en lo que tienes en frente. Respira, porque si estás nervioso vas a hacer todo. Y ahí fue mi primer partido. Luego ya llegó Misraji, que estuvo unos meses. Luego llegó La Volpe, que estuvo un año. Luego La Época Dorada con Bucetich, que estuvo varios años. Y luego ahí el Profe Cruz, y estuvo ya también con Carlitos Barra, que fue entrenador. Luego Mohamed, la primera etapa. Luego Diego Alonso, luego se va Diego Alonso y vuelve Mohamed, segunda etapa. Y ahora con Javier Aguirre, que acaba de llegar. Tiene seis meses, pero muy contentos y siempre con la fortuna de conocer entrenadores, figuras, jugadores, que no todos, pero sí muchos, te quedas incluso con una amistad fuera de la bancha. Y siempre, digo, muy contento y yo creo que cuando ya sea mi último día de vivo, voy a decir, oye, a ver, déjame recapitular qué hice, porque tuve demasiada fortuna de lo que a mí me gustaba y de lo que trabajo. Para mí no es un trabajo. Para mí ir a un partido de fútbol con rayados, imagínate que todavía me paguen. Claro, claro. Estar en el entrenamiento y ser amigo, saludar, convivir con los jugadores, que todo el mundo los vemos como ídolos, alguna gente. Y son personas normales. Y son personas comunes y corrientes. Sí, fíjate, a mí me pasó algo similar. Muy buena onda. Que te comentaba, pues una vez platicamos, no me acuerdo qué futbolista se iba a operar y me pediste el contacto del doctor con el que yo hice la subespecialidad en Buenos Aires. Ah, sí. Pues yo estuve ahí con el Boca Juniors. Sí, sí. Yo no soy muy fan del fútbol, o sea, lo veo y de vez en cuando. Pero me tocó ver, en ese entonces estaba Herbiti en el Boca, estaba Riquelme y no me acuerdo que otros más. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí en el consultorio con el doctor y a veces entrábamos al campo. Y había gente que va a los entrenamientos como aficionados a ver. A ver entrenamientos. O sea, se volvían locos. O sea, se volvían locos. Y yo los veía, pues, a lo mejor como no era tan fan, digo… Decías, ¿para qué hacen tantos cándales? Pero sí, 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 este… Y luego me tocaba verlos ya en el área, pues, donde les daban masajes, donde les daban X y ahí se sentaban a tomar mate y todo lo que sea. Y te das cuenta, pues, son personas normales, compadre. Obviamente, lo único anormal es que ganan millonadas, este, pero… Sí, pero tienen los mismos problemas en la casa y en los niños de la escuela. Y podías hablar… La verdad, al menos lo que me tocó a mí, los que llegué a conocer allá, este, todos a todas. Todos, todos. Me imagino que a ti te va a haber tocado conocer de los dos lados, pero al menos a mí… O sea, muy bien, muy bien. Bueno, el 99% de los jugadores son así, muy buenas personas, generan ambientes de trabajo muy saludables, se llevan bien con todo mundo. Uno o dos por ahí sí me ha tocado que como que… Pues, en todos lados. Está medio raro, ¿verdad? En lugar de ser algo normal, pero eso es algo normal. Pero en realidad, sí. De hecho, jugadores que ya no están en Monterrey con muchísimos, tienes todavía contacto y te saludas y cuando vienen a Monterrey te vas a comer. Entonces, va quedando, pues, como en todo trabajo vas conociendo gente y aunque ya no estén aquí, los sigues contactando y te saludas. O es padre cuando vas a jugar contra otro equipo y viene uno que dice, oye, este yo lo tenía hace 10 años chavito y ahorita es figura en otro equipo. Claro. Y te da sus guantes a Jonathan Orozco, que me da los guantes. O te regalan una playera de jugadores que están en Europa, que cuando yo entré a Rayados eran novatos. El Tecatito Corona, pues todos lo conocen. Ahorita es figura. Cuando tengo una playera del Porto, del campeonato. ¿Él salió de Rayados? Sí. Llevo muy bien con él y todo. Ojalá algún día lo tengamos de regreso por acá, pero así muchos, digo, se van a Europa algunos y dices, oye, este yo lo vi cuando empezó. Ya con el paso de los años lo vas a hacer. Claro. Ya bien. Padre. Oye, bueno, tú que andas en el fútbol, este, ¿Messi o Cristiano, compadre? ¿Quién es el bueno para ti? Híjole, mira, de mentalidad, para mí Cristiano Ronaldo es así top. Es un Michael Jordan, es un LeBron James, tipos que, un Tom Brady, que en presión y de mentalidad y de contagiar al grupo, y de cómo se cuidan, cómo se mantienen a lo largo de su carrera, para mí es mejor Cristiano todavía que Messi. De calidad, de habilidad así, de nacimiento, es mejor Messi para mí. Cristiano como que él tuvo que formarse, trabajarse, y dijo, voy a hacer todo lo posible para ser el mejor. Y Messi, no digo que no trabaje, lo hemos visto todos ahí a veces sin player y trae su abdomen marcado ahí. Pero él como que ya traía más cosa natural de habilidad. Y bueno, más que compararlos, hay que disfrutarlos, que ya creo que nos quedan poquitos años. ¿Qué les quedará, bueno? ¿Tres años? Sí, bueno, Cristiano pasan los años y sigue igual, es como Tom Brady. Pasan los años y se ve igual. Eso, para que un jugador logre estar así, tiene que tener una disciplina. Sí, y a ese nivel. Son jugadores que yo creo que no toman o tomarán una vez al año y algo pequeñito de alcohol. Obviamente se cuidan de drogas y de… Desveladas, sí. Se desvelan raramente. Esos no los ves comiéndose un panecito con pastelito, ¿verdad? Tienen una dieta súper estricta para que puedan lograr lo que han logrado. Tom Brady incluso dice un libro de todo lo que come, hace ejercicio, todo. Y alguien, una vez leí un artículo, leí un reportero que dijo, voy a hacer la dieta de Tom Brady según su libro. No aguanté. O sea, no aguanté. Era demasiado sacrificio. Por eso… Está donde está. Por eso está donde está. Igual Cristiano, igual los que me digas así, top. Que tienen que dedicar. Dicen, entrena como… Entrena como… ¿Cómo se llama, Mohamed Ali? Entrena como campeón. O entrena, sufre todos los días para vivir como campeón el resto de tu vida. Ok. Que es Mohamed Ali. O sea, en el día a día te tienes que partirla todos los días. No salir con amigos, no desvelarte, no hacer pachangas. Lo que todos los que estamos aquí hacemos y dices, hombre, esto es de lo mejor. Los mejores momentos para mí son la convivencia y lo que quieras. Bueno, ellos, ellos su convivencia, sus mejores momentos es tener que rentarse un yate y meterse en el océano porque en otro lugar no los dejan. Sí, pero no pueden salir. No podrían. Y estar tranquilos con la esposa, con los hijos, con los amigos. Y es bien difícil llevar una vida de alto rendimiento. Es bien difícil. Yo lo veo muy de cerca y te das cuenta que es mucho sacrificio de lo que hacemos un humano normal, una persona normal. Y es lo que le digo a los chavitos cuando van empezando. ¿Quieres llegar a primera división? Olvídate de andar saliendo con los amigos, olvídate de tomar. Tienes que comer muy bien, tienes que descansar muy bien, hacer trabajos de fuerza todos los días, preventivos. Eso es lo que te va a llevar a hacer. Si dices, no, es que hoy no, y no, déjame. En vacaciones no hago nada, no. No, no, le gusta la NFL, tú ves los videos de los jugadores en vacaciones de la NFL, todos están en la friega. Así debe ser, y a veces acá el latino nos cuesta un poco esto. Pero, hay que reconocer a un atleta, por eso también ganan lo que ganan. Reconocerle que es eso y lo disfrutamos como aficionados, pero detrás de eso hay un sacrificio enorme. Pero bueno, Francisco, ahora sí vamos a hablar de lo que venimos a hablar en esta plática, que es acerca de las lesiones musculares que suceden en el deporte. Deporte que sea, qué tan frecuentes son las lesiones musculares. Aquí quiero, quizá a lo mejor en cada pregunta, dividir al mortal como nosotros y al atleta de alto rendimiento con los que estás acostumbrado. Digo, yo sé que tú ves a los dos, pero… Sí, ahí sí va a haber diferencias. Exactamente. O sea, ¿qué tan frecuentes son en ambos grupos? Mira, en el atleta normal, recreativo o no profesional, que es el que se junta con los amigos una o dos veces a la semana y el fin de semana es el partidito, bueno, ahí bien común, bien común que se nos lastimen muscularmente porque son personas que trabajan, estudian, tienen a la familia, tienen esta parte social que no lo dejan y eso hace que el cuerpo no lo tienen acondicionado para poder hacer un sprint o barrerte o el aventarse, el que es portero. Y llega el día del partido y pues todos cuando es un partido queremos ganar y no te dejas de nada. Sí, claro. Bueno, le exiges a tu cuerpo cosas que no lo tienes preparado a tu cuerpo para hacerlas. Entonces, conforme pasan los años, conforme menos trabajes en la semana y que quieras hacer algo el fin de semana, los famosos guerreros del fin de semana, pues más riesgo hay de que se lastimen. Y si es bien común, la zona más común de lesión son la parte posterior del mundo, los esquiotibiales, los aductores y luego vienen también los cuadrices, es cuando le pegan fuerte a la pelota, los flexores de la cadera, luego vienen las pantorrillas también, gemelos, óleo, pues esas son como que las áreas más comunes. Los aquiles. Tendón de aquiles no es tan común afortunadamente. Sí, porque la lesión es devastadora. Sí, sí toca y toca verlo a ti y a mí eso, pero igual en el fútbol profesional como en el amateur, afortunadamente no es algo que lo vemos tan cotidiano, la lesión muscular es bien común. Y por ejemplo, en los profesionales, Francisco, ¿se da más por sobreuso o por algún, igual, un sprint que hicieron, le tocó, porque sé que también hay lesiones por sobreuso, para eso también tienen programas de estiramiento, fortalecimiento, o sea, es parte del trabajo del día a día. Mira, hay mucha literatura, artículos científicos que se han puesto a describir todo lo que interviene para que un profesional se lastime. Porque pues dices, oye, pues te entrena todos los días y come bien y duerme bien y como quiera se desgarró. Y lo vemos en cualquier nivel, en Europa, en donde sea. Claro. Y era una lista como de 50 cosas que pueden hacer que un jugador se lastime. Ejemplo. Intrínsecas de tu cuerpo, bueno, que no haya recuperado adecuadamente de los entrenamientos pasados. Que haya dobles competencias, está demostrado que cuando un equipo está en dos torneos, que la Copa y la Liga, o la Copa Champions, o en Europa la Copa del Rey, la Champions, etc. Cuando son dos torneos, la incidencia de lesión muscular aumenta 30, 40%. Ok. O sea, las dobles competencias tienen que ver. Las cargas de trabajo, hay algo que se llama carga aguda, carga crónica, que es algo que se usa mucho ahorita para medir, pero tiene que ver de qué tanto has entrenado el último mes comparado con la última semana. Hace este mismo cálculo. Si te pasa, dices, oye, estoy entrenando mucho esta última semana comparado con el último mes, el riesgo de lesión aumenta. O al revés. El último mes entrené cierta cantidad y ahorita estoy entrenando muchísimo menos. Aumenta el riesgo de lesión, ya sea por hacer de más o por hacer de menos. Jugadores que tengan desbalances musculares, aumenta el riesgo de lesión. Por eso ahorita hay programas y un chorro de cosas que implementamos para que no se te lastimen y tener la fuerza muscular lo más normal posible. Cosas, eso es más del cuerpo del atleta, pero cosas de acá. Tengo al niño enfermo. No durmí toda la noche porque el niño traía fiebre. Fiebre, también son papás, igual, no se preocupan igual. Y al otro día entrena y se lesionó. Si duermes mal, si descansas mal, si traes el estrés. Oye, se peleó con la novia o con la esposa. Aumenta el riesgo de lesión. Trae un problema con el entrenador, como que ya veo que el entrenador no lo toma muy en cuenta. Está demostrado que es un factor. La prensa o la afición están encima de él y lo critican en los programas y tal. Es un factor que aumenta el riesgo de lesión. O sea, lo psicológico también interviene mucho. Lo psicológico es súper importante también en un atleta. Porque si me dices, a ver, si yo me peleo con mi esposa y voy a jugar fútbol, pues a lo mejor cono sin pelea y si me voy a lastimar, si no hago ejercicio me lastimo. Pero en alguien que es como una maquinita que la tienes que traer bien aceitadita, cualquier cosita que brinque puede ser. Entonces, por eso hay una serie de cosas que, bueno, a lo mejor no es el lugar para describirlo tan a detalle, pero aparte no me dejan, pero un chorro de cosas que hacemos con los poderes en el día a día para estar haciendo un check de todo esto que te digo. O sea, se hace un tratamiento especializado. Tratamientos, encuestas. De acuerdo a la situación. De programas. Física, emocional de cada paciente. Eso lo monitoreamos todos los días. Ok, ok, ok. Y en cuanto a las lesiones, ¿qué tipos de lesiones hay? O sea, sé que hay esguinces, desgarros, espasmos. O sea, ¿qué tipos de lesiones son las más frecuentes? Mira, hay varios tipos de lesión. Si tú sientes una molestia cuando estás corriendo y sientes que se pone el músculo duro, que a lo mejor eso casi todos lo hemos vivido. Y te tienes que parar, te tiras al piso, pero se te pasan unos minutitos un calambre. Yo creo que eso es algo bien común. Un calambre después de un rato ya no debería molestar o sentir algo leve, pero por ejemplo al otro día te debería dejar hacer. Y no es una lesión estructural, es un espasmo involuntario, súbito, muy fuerte, muy doloroso. Pero si haces un estudio de imagen, no hay ninguna lesión en el estudio. Y es algo que al otro día incluso un atleta profesional en el mismo partido después de un calambre puede seguir jugando. Claro, por las condiciones físicas de él. Está más preparado, o al día siguiente, o en un día, en dos o tres días. Eso no nos preocupa. Luego, siguiente nivel de lesión. Estoy jugando y siento que se pone duro una parte ahí del músculo. No se me quitó en minutos, al otro día me siento igual, siento como duro. Pero pasan tres o cuatro días y ya me siento normal, hago un estudio y no hay nada de lesión. Es una contractura muscular. No hay evidencia en estudios de imagen de lesión, si es un aumento de tono del músculo, pero no es de minutos como en el calambre, sino de horas a días. Se resuelve muy fácil, es recuperarlo, quiere decir que el músculo estaba también fatigado, igual que en el calambre, aumenta de tono, es un mecanismo de defensa que te está avisando que pasa algo y que no te forzamos. Porque ¿qué pasa si lo forzas? Viene lo siguiente, ya hay grados de lesión, ahora sí, muscular. La lesión grado uno, que es un edema de fibras. A ver, lo de la clasificación, voy a decir la más sencilla, que es tres grados, porque en Inglaterra tienen una clasificación como de diez puntos distintos. Claro. Depende que si está el tendón, que si es miofacial, que si es más estructural. Sí, depende si es por ultrasonido, resonancia, bla, 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 bla. En Alemania tienen otro sistema de medición. En Aspetar, en Qatar, que tiene una clínica mundial, muy famosa mundialmente, de atletas de alto rendimiento, tienen otra clasificación. El Barcelona tiene su propia clasificación. Entonces, eso es más para los que nos dedicamos a eso, la tenemos que conocer, pero para la gente, tres grados. Grado uno, edema de fibras, no hay una ruptura muy importante, una resonancia a veces edematizada a las fibras, pero que sigue con su continuidad. En un ultrasonido lo puedes también detectar y es una lesión que se tardará catorce días en promedio en recuperación, una lesión grado uno muscular. Esa, por ejemplo, tú te ves la piel, no se ve moretón, si duele y pasa una semana y dices, oye, todavía me duele, pues ya no fue contractura, ya me desgarré. Es cuando llega, normalmente con contractura nadie te va a buscar al consultorio. ¿Por qué? Porque pasan unos días y en lo que la decidia y que déjame ver si se me quita, se sienten bien y siguen. Pero con una lesión grado uno sí van, porque ya pasó más de una semana y todavía cuando quieren hacer un esfuerzo sienten el piquetito. Si no tuvieron tanta suerte que fuera una y es grado dos, ahí si hay una rupturita ya parcial de fibras, es cuando ya ves moretón en la piel. Claro. Ya son lesiones que te impiden hacer cosas de tu vida normal. Es que me duele al bajarme del auto, me duele al subir y bajar escaleras, me duele al vestirme, me duele cuando me siento y voy al baño y ahí se apoya en el muslo. Esa es una lesión grado dos. Se ve ya más edema, más líquido en la resonancia, en ultrasonido polígico. Más fácil se ve también. Y es así de tres a cuatro, cinco, seis semanas, depende qué tan activo haya sido antes. Un profesional a lo mejor en tres semanas, alguien que no, pues si te avientas mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque somos diferentes, no somos tan adaptados. Y la grado tres es una ruptura casi completa del músculo, una abulsión, ya son cosas que incluso podrían requerir cirugía. Lo tienes que valorar, depende de la edad y la actividad del paciente. Y esas se llevan más de dos meses. ¿Te ha tocado en un futbolista una grado tres? No, fíjate, en la cancha o en un entrenamiento no. Que te digan, hace dos o tres años se me hizo un pozo aquí, un hueco en el muslo, cuando le pegué a la pelota y me tuvieron que operar, o me dijeron que el músculo se desinsertó y tal y tal. Sí conozco jugadores que les ha pasado, sí. Ok. Pero a nosotros no, a mí no me ha tocado grado tres, no, grado dos, pues. ¿Qué frecuentes? Pero sí llegan a, conozco jugadores operados en el pasado de abulsiones de recto femoral, acá en el muslo. Yo no conozco disquiotibial, pero una vez en la prensa vi de otros equipos que a uno lo habían operado. Disquiotibiales. Es abulsión de un semicolonial o algo así. Entonces sí puede pasar, pero afortunadamente no. Ok. ¿Y en base a qué distingues si la lesión fue fuerte o grave o no? ¿En base al dolor, la incapacidad? Sí, clínicamente. Mira, clínicamente te da una idea, pero por ejemplo, me ha tocado. Claro, jugadores de que te quedan tirados, no pueden seguir en el partido, cojeando, así cuando van saliendo del estadio. Dos, tres días después le haces la resonancia, oye, nada. No hay lesión estructural. Es una contracturita, ¿verdad? Pero el jugador, pues volvemos a lo mismo. Todos somos diferentes. Los umbrales del dolor son muy variables. El jugador lo sintió como algo muy fuerte, pero no se desgarró. Entonces, mira, tranquilo, tal y tal. Dos o tres días ya está entrenado. Y al contrario, jugadores que terminan el partido, nunca te das cuenta que les pasó nada y cuando terminan, te dicen, oye, puedes checar porque me duele aquí. Lo revisas y dices, caray, sí, pues sí, está muy la zona ahí. No nos gusta cómo se ve. Le haces un estudio y trae un desgarre grado 2 con hematoma y todo. ¿Cómo lo hizo para terminar? Ay, aparte te dicen, fue empezando el segundo tiempo. O sea, pudieron jugar. Se aventó todo el juego. Claro, es como en todos lados, los umbrales del dolor son diferentes. Cuando ya conoces a un jugador, te das cuenta. Cuando te llega un paciente al consultorio de primera vez, tienes que tener precaución en basarte solo en lo clínico. Claro. Que puede pasar que el umbral del dolor te engañe. Entonces, si el paciente dice, yo no tengo prisa, me quiero recuperar bien, le vas dando el tratamiento al principio es igual. Sí, diferente a un jugador profesional que lo que quieres regresar. Y es en cuanto se lastima, todo mundo ya quiere saber cuándo va a volver. Claro. La prensa, todo mundo, hay que dar un pronóstico. Pero en un paciente acá no. Si te dice, es que tengo juego de fútbol americano en dos semanas, ¿quieres saber si vas a volver? Bueno, sí necesito el estudio para ver el grado y en base a eso saber si puedes llegar o no. Y cómo se tratan, Francisco. Obviamente sé que depende del grado, pero vamos a basarnos en el grado 1 o 2, que son los más frecuentes. Inicialmente, el paciente tiene que tener reposo, no debe hacer ejercicio hasta no determinar bien qué le pasó. Está un tema ahí de, que siempre me preguntan de, ¿me tengo que tomar un antiinflamatorio, me tengo que poner hielo? Entonces, cada vez hay más evidencia que si bloqueamos la respuesta inflamatoria inicial de una lesión con antiinflamatorio y con hielo, la recuperación la puede entorpecer. Ok. Ya no es como antes de que todo es hielo y antiinflamatorio, les va a bajar el dolor y les va a quitar la incomodidad. Pero acuérdense que si el músculo tiene una lesión y se rompe parcialmente, todo lo que llega ahí es para que se recupere. Eso es lo que trae toda la cascada de cicatrización y de reparación celular. Entonces, la tendencia moderna es que el jugador que se lastimó, sí ponle algo que le comprima, una muslera, un vendaje, reposo, que tome paracetamol si le duele mucho, que eso no bloquea lo inflamatorio, y dale de 3 a 5 días a que lleve a cabo esa respuesta inflamatoria inicial. Ok, en esos 3 a 5 días es reposo, o sea, no es estiramientos, no… Sí, mira, si el atleta o el paciente puede moverse, que siga caminando, porque luego quieren ponerse muletas o quieren ponerles una férula y cosas así, no. Puedes caminar, camina. Puedes hacer bici o bicicleta. Así tiene que ser un reposo relativo. O sea, corrígeme si me equivoco, porque yo tengo la idea de que en algunos desgarros musculares, pues lo ideal, obviamente dependiendo del grado, es que el paciente siga moviéndose, para que la cicatrización no acorte la fibra del músculo. Incluso lo que me preguntabas ahorita, ¿pueden estirar? Sí, deben estirar. Ok. Si estiras, generas una mejor cicatrización. Sí, o sea, no te queda ahí una fibrosis que te va a hacer más susceptible a que te vuelves a pasar. Exacto. Ese es el concepto actual, que no todo mundo, digo, hablando de médicos, no todo mundo lo tiene así. Hay médicos que incluso que están en el ámbito deportivo que se lastiman, no, pues muletas, no apoyes, reposo, no la muevas, no la estires, ponte todo el hielo que puedas. Y eso como que ya está más anticuado. Claro. Y en base a evidencia, ¿no? Es porque a mí se me ocurrió. Entonces el paciente, ¿puedes hacer bicicleta? Lo puedo meter a caminar a la alberca, lo meto a la alberca. Le pongo electroestimulación para algo de relajación muscular, para analgesia, lo puedo usar. Masajito de drenaje para ir limpiando y liberando un poquito lo que se queda ahí medio estancado, lo puedo hacer. Y en cuanto el dolor baje, empiezas a fortalecerlo con isométricos primero, que son ejercicios más sencillos, después con ligas de baja resistencia, luego aparatos, y ahí vas. Digo, no es lo que hacemos en una rehabilitación, vas progresando en la dificultad de los ejercicios, pero el mensaje aquí sería, recién desgarrado, si puedes hacer alguna actividad ligera, hazla. Seguirla haciendo. Seguir, no te quedes totalmente en reposo. Estático. Oye, y preguntas muy frecuentes que te las han de hacer a ti, a mí también me las hacen. Me pongo frío, me pongo calor, me pongo primero frío y luego calor, lo combino, o solo calor, o sea, ¿qué es? ¿Qué les decimos? Bueno, algo de eso ahorita te lo comenté. Ya no es lo que se usaba antes de que el frío me lo voy a poner en cuanto me di un golpe. Yo les digo a los pacientes, mira, si realmente estás muy incómodo, está muy inflamada la zona, bueno, usa hielo una vez al día, 15, 20 minutos y ya. No te estés poniendo hielo todo el día. Porque te va a hacer un espasmo. Sí, incluso el frío, cuando hay pacientes que a veces también se equivocan y es que me dejé una hora en la bolsa de hielo, ¿no? Espérame, después de 15, 20 minutos el hielo lo que genera es una vasodilatación y ahora es peor el efecto de lo que originalmente lo quería. Entonces, en etapa aguda ya no usamos tanto el frío. Cuando ya pasan esas 48, 72 horas iniciales, sí usamos el calor porque el calor estimula la circulación local, genera que el paciente pueda movilizar con más facilidad. En etapas de rehabilitación, después de 4 o 5 días, el hielo es bien raro que lo usemos ya. Claro, si ese se usa en el periodo agudo. Y cuando lo llegamos a usar, porque ya no siempre lo usamos. Sí, ok, bueno, tú hablando de lesiones musculares, nosotros, o sea, un traumatismo, ¿sabes qué? Me pegué en el, no sé, en el codo, se me inflamó. Bueno, pues ponte hielo, ¿verdad? Algo nos va a ayudar, claro. Exacto, pero es diferente el hielo en un traumatismo, o un chipote, un chipote. Sí, el hielo lo hay que usarlo. Exacto. Ahí no me sirve que esté el chipote ahí. Sí, ahí si te pones calor, pues no se va a poder. Claro. Pero una lesión muscular es diferente, porque ahí sí queremos que todo lo que se genera con una inflamación en un músculo, eso es lo que nos va a ayudar de inicio. Oye, compadre, y hay un tema así que muchos me preguntan a mí en la consulta. Yo en lo personal, cuando van con lesiones de rodilla y cosas de ese tipo. Oye, doctor, es que me, o ya vienen que les hicieron ese tratamiento. ¿Sabe qué, doctor? Ya me infiltraron PRP 10 sesiones por una lesión a lo mejor que no ameritaba. O sea, yo no soy, yo en lo personal, y respeto tu punto de opinión, es decir, lo contrario. Yo no soy partidario de infiltrar PRP. PRP es plasma rico en plaquetas. Te sacan sangre, la meten en una centrifugadora, y el liquidito amarillo, que es donde está todo lo que te ayuda a recuperarte, se inyecta. O sea, yo no soy partidario de hacerlo en articulaciones, porque hay artículos que han demostrado que pudieran ocasionar una fibrosis articular. Pero en lesiones musculares, desgarros y cosas así, ahí sí, porque lo que queremos es que el músculo cicatrice. O sea, ahí sí, yo sí lo recomiendo. Bueno, en tu caso, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas, lo usan, no lo usan? Sí, mira, el uso de sustancias biológicas, como esta del plasma rico en plaquetas, lo usamos, por ejemplo, en desgarres muy grandes, que generaron un daño ahí, y no lo ponemos luego, luego que se desgarró, dejamos igual pasar 7, 10 días. O sea, el tiempo de recuperación normal. Que vaya avanzando y a lo mejor a los 10 días, 14 días, guiado por ultrasonido, le hemos puesto a pacientes profesionales y no profesionales, plasma rico en plaquetas directamente en la zona, con resultados buenos, digo, no tenemos tampoco la casuística, porque no lo usamos en cualquier desgarre. En los más comunes no, tiene que ser uno, que así, joder, este se me puede ir a dos, tres meses, vamos a ayudarle con plasma buscando acortar un poquito el tiempo. Pero tampoco es algo mágico, y se pondrá una, dos aplicaciones, tres, es lo máximo que hemos tenido, llegado a poner a algún paciente, y en articulación, sí, lo que dices tú. O sea, eso es mi opinión personal, experiencia personal. Sí, 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 sí se puede usar, o sea, sí lo podemos usar, pero en un tratamiento, que bueno, no va a ser el tema de ese, no nos extenderemos mucho del tratamiento, cómo tratamos unos teartrosis de rodilla, por ejemplo. yo antes que usar PRP usaría a lo mejor un un abisco un gel me llegan no de lesiones musculares de lesiones articulares gente que les han puesto 10, 12, 15 20, no sé, las que tú quieras no se las cobran 100 pesos vamos a suponer que el paciente no tenga seguro le sale más barato operarse que todo eso que le hicieron es una maquinita para hacer dinero, en ciertos casos en lesiones musculares no yo sí le recomiendo o lesiones tendinosas ayuda mucho a la cicatrización aquí lo que la gente debería de saber es si vas a algún lugar y te dicen te voy a poner 10 aplicaciones de plasma, sea donde sea infórmense mejor porque no es lo correcto también el famoso ozono compadre o el ozono bueno el ozono para mí no tiene ninguna evidencia que sirva nada a mí tampoco más que para proteger los rayos del sol el ozono digo a ver esto lo vivimos nosotros como médicos todos los días de los tratamientos mágicos pero que son tratamientos mágicos que no te los dan gratis y pruébalos y si te funciona me pagas si no no tiene ninguna evidencia y aparte te los cobran bien cobrados claro claro no está bien la gente hay que hacerle lo que necesite no estarle sacando dinero el problema es que la gente a veces van a buscar lugares y quieren escuchar lo que ellos que le digan con esto se te va a quitar no ocupas hacer ejercicio ni cirugía ni cirugía exacto y es lo que a veces genera que pierden dinero por querer algo más si si y al terminar resulta o a veces no tenía nada compadre y se los infiltran ese es el peor de los casos que les hagan más daño cuando no tenían nada y les dolía poco por alguna cosa y sintieron mejoría esa gente va recomendando va recomendando y bueno eso es algo que no podemos parar pero que le llegue el mensaje a la gente que lo escuche esto ya por lo menos ya tiene ahí la duda es decir a ver espérame yo oí que tampoco me dijeron de estar inyectando plasma todo el tiempo vamos a tomar calma y revisar las opciones si hablando de los medicamentos bueno pues ya me ya me me explicabas ahorita que es tratar de evitar los antiinflamatorios por antiinflamatorios para la gente no es lo mismo por ejemplo un paracetamol que es analgésico un tramadol que es analgésico a un antiinflamatorio los conocidos naproxeno meloxicam diclofenaco quetorolaco muchos porque porque estos interfieren también en la coagulación ok puede sangrar más cicatrización exacto este si ayudan mucho para dolor y todo pero hay otras alternativas como dice el doctor y ahora las lesiones musculares se pueden curar solas o sea sabes que me lesioné grado 1 grado 2 grado 3 no voy a hacer nada se curan solas o que puede pasar si quieres después de una lesión muscular cuando vuelvas a jugar volverte a lesionar sigue ese consejo es decir me voy a quedar en mi casa ya no voy a jugar dos semanitas con la raza no voy a hacer nada hago mi vida normal y en dos semanas voy a volver a jugar porque ya no me va a doler y si no les va a doler pero si ese músculo esa cicatriz no se formó bien si el músculo está débil no lo fortaleciste con ejercicios que debes de hacer no mejoraste la parte porque nada más es el ejercicio con la liguito con el aparato hay varios tipos de contracción que tienes que estar trabajando para que ese músculo no se desgarre los excéntricos pliométricos que son de mucha intensidad tienes que hacer sprints tienes que hacer varias cosas para que en dos semanas que querías jugar ya no te vuelva a pasar entonces el que tiene un desgarre y dice voy a quedarme en la casa sin hacer nada el riesgo de que se vuelva a tronar o a lastimar es muy alto que les recomendamos bueno obviamente que te revise alguien y que te guíe y que te no se asusten de que es que si voy a rehabilitación me van a tener ahí un mes en rehabilitación 30 sesiones yo soy anti tenerlos ahí yo mientras más estén en la casa para mí mejor y me ha pasado porque a veces yo te los mando un paciente operado del no sé prótesis de hombro o de lo que tú quieras 20 sesiones con el doctor Francisco y luego vienes conmigo y a las 10 llegan conmigo es que el doctor me dijo que ya no que ya no necesito ya me dio ejercicios en la casa y tú ah pues que bueno claro porque también hay que separar o sea yo soy traumatólogo tú te dedicas a otra cosa o sea no porque yo sea traumatólogo sé tratar lo que tú si no somos un equipo el éxito de una lesión es el tratamiento quirúrgico o el tratamiento del traumatólogo y la parte de la rehabilitación si una de las dos está mal normalmente el paciente yo por ejemplo cuando te los mando siempre les pongo recomendaciones y luego me dice el paciente a ver todo esto que doctor le dije nada no todo eso es para que el doctor lo lea es lo que yo recomiendo si él dice esto o no o le quiere agregar algo más o algo pues él sabrá él es el experto tenemos la confianza hacia los dos lados para decir bueno lo que él le recomiende de la parte de él yo estoy de acuerdo y lo sigo y lo respeto oye no me lo apoyes tres semanas un mes porque le puse una sutura claro por mal de que no ya lo voy a poner a apoyar no ya estoy haciendo un mugrero ahí claro hay que saber cuando sí cuando no ser agresivos en la recuperación hay veces que no puedes apoyar y no puedes apoyar una cosa así entonces lo ideal es que busquen a alguien que sepa de esto la gran mayoría de las veces lo podemos resolver desde la casa con una guía de ejercicios ahí los vamos coachando para que regresen a jugar y no se nos lastimen claro es el objetivo es la idea y bueno hablando de la rehabilitación como tal vamos a suponer que tienes un paciente de 35 años con un desgarre grado 2 de los isquiotibiales y un poquito más joven 28 28 años con desgarres isquiotibiales jugando soccer mortal o sea una persona mortal un futbolista de alto rendimiento 28 años desgarre grado 2 isquiotibiales ¿se rehabilitan igual? sí la respuesta es sí y me lo preguntan mucho oiga doctor si yo fuera jugador ¿a poco me vas a hacer? o sea ¿me estás haciendo lo mismo que si yo fuera en rayados por ejemplo? sí es lo mismo obviamente ¿qué diferencias hay? una el jugador profesional no le das una vez al día le das dos o tres veces al día claro pero él nada más está para eso si yo a un paciente le digo que tiene que ir en la mañana y en la tarde me va a decir no espérame no puedo te trabajo pero les da recomendaciones para la casa bueno lo primero es que al profesional le das a lo mejor un poquito más número de sesiones durante el proceso otra el profesional ya trae una base de fuerza de resistencia de cultura de ejercicio ya todos los ejercicios ya los conocen y los hace más fácil y su cuerpo lo que él quiere es jugar y él trae porque él gana o deja de ganar si juega o le quitan el puesto o cosas de ese tipo entonces su cuerpo absorbe y y tolera mejor y recupera más rápido que el no deportista ok el no deportista pues le pones un ejercicio y dices hombre es que esto nunca los había hecho en mi vida pues sí bueno ya los vas a aprender y eso te va a servir a futuro pero la diferencia de acondicionamiento de uno y otro hace que se recupere más rápido el deportista pero lo que les dice es que hagan ejercicio precauciones estiramientos bicicleta nadar correr etcétera los vas guiando igual a un profesional que a uno que no ok y manera de prevenir estas lesiones bueno lo primero es que hagan ejercicio de forma regular para que no hagan de vez en cuando porque cuando ya lo dijimos aumenta el riesgo entonces no te quieres lastimar tanto bueno ponte a trotar ponte empieces a ir al gimnasio estirar hicieron los ejercicios nórdicos si la gente los pone en google son unos ejercicios bien sencillos que son difíciles de hacer pero cuando está demostrado que cuando se lo pones a hacer a un equipo de fútbol de lo que quieras de americano de básquet o a un atleta normal la incidencia de lesiones de isquiotibial bajan pero 40-50% ejercicios nórdicos y hay otros que se llaman ejercicios de Copenhague por el nombre también te das cuenta que los hizo ese mismo grupo de médicos investigadores y esos son para ductores los ejercicios de Copenhague también disminuyen pero de forma así dramática la cantidad de lesiones en un atleta que se dedica a deportes así entonces cuando eres profesional pues esos ejercicios son el pan de cada día para ti eso ya siempre los hace cuando tengo un paciente yo se los enseño para que los hagan y de las lesiones musculares que hay por ejemplo miembros inferiores que estamos ahorita enfocados en eso cuál es la más difícil de tratar o la más latosa o sea qué músculo es el que dices tú me hubiera preferido que fuera este en vez de este hay dos que siempre cuando las tenemos decimos híjole bueno este vamos ya cuando estás a punto de meterlo otra vez que ya se siente bien es donde tienes que ser así con pinzitas muy cuidadoso la de solio el desgarre de solio y las lesiones de bíceps femoral ok el muslo posterior o de acá de la pantorrilla de la parte posterior de la pierna o del muslo o del muslo esas dos son medio traicioneras así las conocemos en el ámbito de los que nos dedicamos a esto porque ves el estudio y dices hombre esto es tres semanas cuatro semanas máximo llega la cuarta semana el atleta está haciendo de todo individual propones hacer esto lo metes con el equipo y en el primer ejercicio truena pero hicimos todo paso a paso y tal algo tienen esos músculos que el que no te lo diga la razón es porque no se ha visto por qué pero bueno son músculos que trabajan de forma diferente y depende cómo los exijas entonces esos dos músculos cuando ya estamos en la última etapa tenemos que ser como que más precavidos de agresivos a menos que bueno que esté la final y dices bueno pues me la juego pero si no dices ya se siente bien y todo pero le doy una semanita más entrenando y todo para a veces si cambias un poco cuando son esos músculos y el solio que es el de la parte posterior de la pierna chamorro por decirlo así cómo se lesiona o sea al hacer un sprint en un arranque o sea igual que el tendón de Aquiles exacto muy similar al mecanismo del tendón de Aquiles y a veces hasta te refieren lo mismo como que me tiraron una piedra como que me patearon algo me pegó y revisas y bueno hay una forma ahí por biomecánica de ver si es el gemelo o es el solio que a veces están ahí medio confusos para revisar pero te das cuenta inmediatamente si es uno u otro y dices bueno si es el solio y su chico bueno vamos a ver qué tan grande fue ese si es común es una lesión común en futbolistas y a veces te va a estar dando un poquito más de lo que quisieras porque lo que menos quieres es que recaigan claro bueno Francisco pues muchas gracias por acompañarnos quiero hacer también énfasis en que bueno que hoy nos tocó hablar de lesiones de miembros inferiores este musculares y casi todo fue enfocado a futbolistas bueno puesto que el doctor trabaja en un equipo de fútbol eso no significa que únicamente vea pacientes con lesiones derivadas del fútbol el soccer este yo le he mandado pacientes yo y muchos otros colegas pacientes operados de rodillas de hombros de columna de clavículas prácticamente todas las partes del cuerpo entonces si tienen alguna lesión muscular algún esguince alguna cosa así que les ande molestando el doctor está en el hospital San Brano Elion ahí en San Pedro Garza García en la descripción del video pondremos sus teléfonos su Instagram todo este para que puedan contactarlo están en muy buenas manos sean tigres o rayados yo le he mandado muchos tigres y como quiera llegan contentos compadre les cobramos lo doble pero no no pasa nada no llegan contentos este no eso digo no tiene nada que ver es caso real una vez un terapeuta medio del equipo conoce a alguien que le querían la querían operar una niña de quince años porque le dolía el aductor el terapeuta la ve y dice no pues parece una cicatricita de un desgarrito ahí hombre deja que te ve el doctor y el que me da indicaciones yo te doy la terapia para tu hija no no queremos ir con él porque él le raya nosotros somos tígeres así le contestó el señor oye hoy conoce quién operaron a la niña de un aductor de una lesioncita leve de un mugrero y ya mi terapeuta después se molestó con ellos y dijo sabes qué pues que tampoco los puedo si no se dejan ayudar o sea en qué cabeza cabría hay desprecios que se agradecen pero bueno no acá las playeras las dejamos fuera son cosas de broma que decimos claro claro este si yo también cuando veo a un amigo pues ah eres tío de rayado ah bueno el doctor de rayado si siempre me dicen el doctor Jorge me dijo yo soy ya le ves la sonrisote lo único malo que me dijo es que es rayado yo la verdad soy tengo un amigo que se llama Juan Diego Morales tiene una oficina ahí de muebles él es rayigre dice yo también soy rayigre yo le voy a los dos tú le apoyas a los dos yo le voy a los dos no tengo no estoy casado con ninguno este muchas gracias Francisco esperemos después verte con otro tema ya que esta área abarca hay miles de cosas en las cuales podemos platicar me gustaría después invitarte para una plática de rehabilitación en lesiones de ligamento cruzado anterior dale este que es buenísima esa esa lesión es la matacarreras por decirlo así o matatemporadas para un futbolista o un atleta basquetbolista o algo se rompe el cruzado se perdió la temporada si bueno estaría muy interesante platicaremos después de eso después te invitamos este igual las lesiones meniscales como se tratan en pacientes no deportistas como se tratan en pacientes de alto rendimiento a mi me tocó ver allá en Argentina lo que el doctor ofrecía lo que el paciente quería es bien diferente porque el paciente lo que quiere es jugar entonces ya me imagino por donde va es muy interesante muchas gracias Francisco otra vez y pues aquí estamos a tus órdenes gracias a ti por la invitación muy contentos y cuando quieras estamos aquí también para mí es un placer trabajar contigo fuera de aquí que yo te voy a regresar las flores que no son por compromiso pero siempre que me pregunta alguien oye a ver si tú te tienes que operar yo siempre les digo dos nombres uno eres tú y el otro es un amigo nuestro también mi compadre yo me iría con alguno de ellos entonces ahí para que veas la confianza que hay contigo también y lo sabemos y hemos trabajado muchos años juntos y esperamos sea así no hemos tenido gracias a Dios todos se han recuperado bien gracias a Dios alguna vez nos va a tocar uno que no en la medicina siempre pasa eso es hasta ahorita vamos invictos vamos bien vamos invictos compadre pero bueno muchas gracias Francisco estamos en contacto claro que sí gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos